Y desterrados a Danieva del paraíso terrenal, Dios colocó un ángel con una espada llameante para guardar el camino que conducía al árbol de la vida. Génesis 3.24 Génesis 3.24 Acabemos con esto. Génesis 3.24 Génesis 3.24 Allí. ¡Máganos! 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 Somos su salvación Bajo el mando de la reina Isabel viviremos eternamente No pienso morir, ni aquí, ni ahora ¡Jamás! 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 ¡Gracias! 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 Mi falta poco. ¡Gracias! Mi leal vasallo, ¿por qué lloráis? Veo a España, humillada, con el enemigo actuando en su interior, devorando sus fuerzas. La vergüenza me abruma. He fracasado. No compadezcáis a España. Vivimos en una época de tinieblas. Pero las sombras, por profundas que sean, son amenazadas por el amanecer. Es cierto. Sé que vuestra lealtad os empuja a proteger a España a cualquier precio. Pero luchar contra el gran inquisidor es un suicidio. Europa reclamaría mi cabeza. Y yo no estoy aún preparada para morir. ¿Lo estáis vos? Moriré por España. Lo sé, conquistador. Lo sé. Y vuestro valor puede que aún nos salve. España ha trazado un plan. Hay esperanza. ¿La hay? Padre. Soy el padre Ávila de la Real Orden Franciscana. Hemos jurado lealtad a España. Padre. Guardia, salid. Conquistador. Voy a deciros la verdadera razón por la que el inquisidor enfrenta la cruz contra la corona. Hace un año, el padre Ávila regresó de las selvas de Nueva España, con un secreto tan grande que prometía librar a la humanidad de la tiranía. España ansiaba aquel tesoro sobre todas las cosas. Pero el inquisidor lo temía con igual medida. Cuando me opuse a renunciar a su búsqueda, él respondió con un violento golpe para subyugar al país. Pero no hemos claudicado. Y ahora le derrotaremos. La verdadera razón. Esa es nuestra esperanza. Una vaga empleada en rituales religiosos. La encontré sobre el cadáver de un sacerdote maya. El relieve de la empuñadura ¿Lo veis? Es la llave de un mapa Un mapa que conduce hasta el mayor secreto de los mayas Mayor que Chichen Itzá, mayor que Yachilán, mayor incluso que Tikal Aquí, en el centro, en el corazón de la en otro tiempo En la civilización maya encontraremos una pirámide perdida No, no perdida, oculta La pirámide oculta de las leyendas mayas Esas leyendas hablan de una pirámide sagrada construida sobre el ombligo de la tierra El lugar donde nació la vida Un árbol único brotó allí Dicen que todo aquel que beba su sabia vivirá eternamente La vida eterna Mientras España está a merced de un enemigo implacable, ¿vos os atrevéis a burlaros con cuentos paganos? No son cuentos Recordad Nuestra Biblia lo confirma El Génesis habla de dos árboles en el jardín del Edén El de la sabiduría y el de la vida Cuando Adán y Eva comieron el fruto del árbol de la sabiduría El Señor los expulsó del jardín y ocultó el árbol de la vida El Génesis habla de dos árboles en el jardín y ocultó el árbol de la sabiduría El Génesis habla de dos árboles en el jardín y ocultó el árbol de la sabiduría Es posible Es posible Arrodillaos, conquistador Que entre la luz del día El anticristo vaga enloquecido por mi reino Ha conseguido aislarme Y ahora está afilando sus garras para otro aciago ataque Pero la salvación yace en las selvas de Nueva España Liberaréis a España de sus ataduras Os lo juro por mi honor y mi vida Tomad este anillo como recordatorio de vuestra promesa Lo llevaréis cuando encontréis el Edén Y cuando regreséis Seré vuestra Eva Viviremos juntos eternamente ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, señor! ¡Ya estamos aquí! ¡Suscríbete! La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Está bien La Cámara de la Cámara 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 Aquí está. 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 Ahora y siempre estaremos. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está.